El Colegio de Bachilleros de la Comunidad Indígena de Huayapan fue abanderado como una escuela segura y libre de violencia, por lo que es la primera institución educativa en el estado de Morelos, reconocida por autoridades educativas del municipio de Tetela del Volcán como comunidad libre de violencia. En un ejercicio con la comunidad estudiantil, en donde se aplicaron estrategias de comunicación, concientización y se estudiaron las necesidades que tienen los jóvenes para que esto sea un canal de comunicación con su comunidad y puedan darse cuenta que el respeto, la solidaridad, el compañerismo y la responsabilidad son valores fundamentales para fomentar la vida. Todo esto con el objetivo de ser un ejemplo para las generaciones venideras y dar muestra de que es posible, dar muestra del sano desarrollo, además de que entre las tareas a realizar en su manifiesto, se encuentra el respeto entre compañeros, la no discriminación y no utilizar seudónimos ni lenguaje obsceno, entre algunas otras no menos importantes. La presencia del profesor Jorge Hernández Mendieta, presidente municipal de este lugar, corrobora la preocupación, apoyo y atención prestada al sector educativo municipal, en el cual se sustenta el desarrollo de la comunidad. Para Nuevo Sol TV, informó Cristian Manzú.